Bien, estamos acá en el sector San Antonio Alto se llama, ¿no? Sí. Tenemos el privilegio de conversar con la señora Carmita Cabrera, usted es la madre símbolo del Cantón Catamayo 2018, el día de hoy. Nuestra secretaria ha venido a entregarle formalmente la decisión que ha tenido el Consejo. Pero, coméntenos, doña Carmita, ¿cómo se siente usted al ser designada la madre símbolo del Cantón Catamayo? Primeramente, no sé cómo crees, pero que eso ha sido una sorpresa para mí. Primeramente, dar gracias a Dios por haberme permitido llegar aquí donde estoy, ¿no? Y sinceramente que no esperaba yo eso, porque decían que era que el día 5 teníamos que irnos a presentar allá, que ahí era la designación de cuál era la madre símbolo. O sea, yo creo que para mí no tengo ni palabras para poderme explicar, decir, ¿sabe? Que no tengo ni idea ni cómo decirles, porque eso es una sorpresa y les agradezco mucho por estar aquí conmigo y no le digo dar gracias primeramente a Dios que me ha regalado la vida y la salud para poder llegar a donde he llegado. Para mí ha sido una sorpresa, porque eso es una sorpresa, sinceramente, porque yo no me lo esperaba. Bueno, cuéntenos un poquito de usted, es importante conocer cuál ha sido su trayectoria, dónde nació usted, en qué año nació, cuántos años tiene, en qué época contrajo matrimonio. Yo soy de Alamor, he nacido en Alamor, luego mis padres se trasladaron a Loja y en la cual mi madre se separó de mi padre por... Usted sabe que más antes había bastante maltrato, entonces por eso mi madre nos crió solas y yo pues muchas de las veces, yo nunca dejaba a mi madre, primeramente, si soy sincera, ni a mi esposo yo lo he seguido porque mucho, mi madre, nos apegamos mucho a las dos, porque primeramente fue mi madre, porque yo dije, madre, solo hay una sola. Y ahí lo demás, usted sabe que donde uno va, tiene a veces cariño, calor, pero no amor de madre. Entonces para mí mi madre fue lo primero, antes que mi esposo. ¿A los cuántos años vino usted a Catamayo? Yo vine de más o menos de unos 10 años, más o menos, yo me acuerdo. ¿Qué es lo que recuerda, cuáles fueron sus primeras impresiones al momento de llegar a Catamayo? ¿Qué se acuerda cómo era el parque de Catamayo, de pronto había la cruz? ¿Dónde vivieron ustedes cuando recién llegaron a Catamayo? Yo viví, me acuerdo que nosotros vivíamos en la casa de la señora Celina, bueno, el apellido no lo recuerdo, de la señora Celina, atrás de la casa de la señora Blanquita Vega, para acá al hueco, ahí vivían nosotros. ¿Perdón? ¿La mamá doña Marta? Ella, no me acuerdo el apellido de la señora, pero nosotros llegamos a vivir ahí y ahí yo pasé la mayoría de, con mi madre, trabajando, primeramente fuimos nosotros, fuimos muy pobres, muy humildes, y me he ganado así yo el cariño de todas las personas. ¿Quién me conoce? Puedrá dar fe de mí que lo primero que he enseñado es a mis hijos la responsabilidad, el sacrificio que a veces uno se hace para poder unos, mejor dicho, inculcarlos a ellos, que uno cómo ha sido, cómo lo han criado, y eso me ha valido mucho porque, dando gracias a Dios, mi madre me enseñó muchos valores, y en la cual les he enseñado a mis hijos, que sean respetuosos, responsables, y que sean bien llevados con todo, con el chico, con el grande y con todo el mundo, y así soy yo, con todo el mundo me llevo y todo el mundo me quiere, donde quiera que voy, no me falta un saludo de mis amigas, con qué cariño que yo me encuentro con ellas, y ellas también conmigo, y cuando yo puedo servir, yo dejo de lo mío, y corro a donde me necesitan. Así he sido yo, y muchas de las veces yo a mi madre, hasta el último la vi yo, porque ella fue parte de mi vida. Y con mi madre, hasta que ella falleció, yo me quise ir a España, con mis hermanos, me decían que vamos, pero en la cual, mi madre dijo, no mija, no quiero que te me vayas, mejor me dejas dando entierro, y ahí te vas. Le digo, pero mamita, yo quiero irme por usted, para tenerla muy, a usted que no le haga falta nada. Pero no mija, no te me vas, porque, primeramente dijo yo, ¿con quién me quedo? Entonces yo, ahí me apegué mucho a mi madre, y entonces yo dije, madre, solo hay una sola. Yo todo lo puede ser, pero yo a mi madre fui, y la vi hasta el último, que es la más satisfacción que me da, porque mi madre fue lo único que yo tuve. ¿Qué palabras recuerda usted de su madre? Muchas cosas. Porque mi madre es lo primero para mí. Ella me enseñó mucho. Y en la cual yo me acuerdo, y mis hijas me dicen, mami, pero ¿por qué lloras? Le digo, mis hijas, ustedes, porque me tienen a mí. Yo les digo a ustedes, como que me tienen a mí, como que ustedes no les hace falta nada, pero a mí sí me asustan, que sea para llamarlo. Yo les decía, mami, venga para acá. No, mi hijita, les decía, ven para acá vos. Y yo me iba, mamita, me iba, aunque sea a Machal, a Medio, por ahí. Y yo, un día me iba, al otro día tenía que venir, porque mi madre me dice, mi hijita, me haces mucha falta. Ven, que te necesito. Y ahí estaba yo cuando, hasta el último que, la dejé, ¿dónde tiene que estar? ¿A qué edad se casó usted? Yo me casé a los 17 años. ¿17 años, jovencita? 17 años. Vino a los 10 más o menos, y a los 17 años ya se casó. Sí, porque, o sea, como le explico, yo más antes tenía solo un hermano que, somos ocho mujeres y un varón. Y en la cual, mi hermano era, ¿cómo le digo? No le gustaba así, que salgamos, o que váyanos a algún lado, dice, porque, él de todo era muy, muy bravo. Entonces, yo le dije a mi hermano una vez, le digo, le digo, ¿para qué? Es dando gracias a Dios. Doy gracias a Dios que me tocó un esposo bueno. Para todo, él también ha sido, mi esposo ha sido huérfano a tiernas edades, y se adaptó mucho con mi mami, a mi mamita le decía, mami, él también, mamita, venga, la llevaba de la mano, la llevaba donde ella quería, y se adaptaron mucho. Entonces, por eso, mi esposo también, es como que si era la madre del mío también, porque, él me dejaba, yo decía, yo le decía a mi hijo, déjame irme con mi mamita, ándate, ándate, si tu madre te necesita, yo no me voy a hacer, le dijo al lado, porque yo también, sé lo que es, este, sé lo que es ser huérfano, porque yo no tuve a mi madre, dijo, hasta cuando vos la has tenido. Entonces, yo lo seguí, no le digo, yo la seguí mucho a mi madre, y hasta los últimos días, yo estuve con ella, y eso me satisface, y estoy, lo que dijo, estoy satisfecha, porque yo la serví a mi madre, hasta el último, hasta el último día, que mi madre me dejó. ¿Cuántos hijos tiene usted aquí? Tengo, tuve ocho hijos, se me murieron dos varones, y me quedé solo con las mujercitas. Solo mujeres. Solo mujeres. ¿La primera cuántos años tiene usted? La primera, ya tiene como 40 años. 40 años, sé que ya usted es abuelita. Ya tengo, este, diez nietos, tengo y, en la cual tengo diez nietos, y, ¿Dios nietos, ¿no? No, todavía no, todavía no los tengo, pero próximamente, si Dios lo permite, me sigue regalando vida y salud, que es lo que más uno se anhela en esta vida, para uno poder seguir adelante con sus nietos y con sus hijos, hasta cuando Dios nos preste vida. ¿Y la última? ¿Cuántos años tiene? La última tiene, no recuerdo cuántos años tiene, pero bueno, tiene como 20, 25 o algo. ¿25 años? Sí. O sea que de bebé solo le quedan los nietos. Solo mis nietos, en la cual estoy criando una nietita que, que mi hija se fue a trabajar también a Guayaquil, y me la dejó conmigo, ya tengo de tres años, y ahorita ya está en diez años. ¿Diez años? Ella es mi compañera. Sí. Ha sido, ha sido muy interesante conversar con usted, pero, más allá de eso, pues, de la sorpresa, de llegarle esta notificación, de parte de los concejales, de la señora alcaldesa, ¿cuál sería el mensaje que usted les daría, a los catamayenses? Primero a las mujeres, porque usted es un ejemplo, de vida, ¿qué les diría de pronto a las mujeres, que aún están recién, pues, de pronto queriendo casarse, o de pronto quieren dejar los estudios, para tomar otros rumbos? Así es. ¿Cuál sería ese mensaje que usted les da a ellas? Bueno, primeramente, para los que ya son hijos casados, yo sí pediría a la mayoría que tengan mucho diálogo, porque de hoy en adelante tantos hogares que desbaratan, y a veces por falta de diálogo, porque a veces, muchas de las veces, por decir, a veces, porque a veces nos habla un poquito el marido, a veces nos parece mal, o a veces, por decirnos, nosotros decimos algo al marido, pero para eso es la comprensión, porque yo, dando gracias a Dios, yo con mi esposo, nunca, claro que uno no es perfecto, pero uno de los errores se aprende, y yo sí les diría a las señoritas, que de todas maneras, que si van a contraer matrimonio, que primeramente piensen bien lo que van a hacer, porque luego para estar unos meses, dijo felices y contentas de la vida, y después vamos a hacer daño antes, en vez de hacer bien, vamos a hacer un perjuicio, porque muchas de las veces, que se enamoró, ahora quiere mucho, y después, mire, se encuentra con la sorpresa, que ya se separan, o se va una por un lado, y otra por otro lado, entonces siempre y cuando es el diálogo, para que pasen bien, y vivan bien, yo con mi esposo, para que voy a decir, mi esposo nunca, como les digo, nunca lo que es, ni me ha topado, ni muchas de las veces, a veces porque me hablo un poquito muy duro, es porque una vez no está acostumbrado, a veces a mis hijos les digo, bueno pues les digo, les digo ya, a mis hijas, les digo a mis hijas, yo prefiero que el que sea, dijo, las tengan, lo que dijo, aunque sea comiendo un aguasal, pero que las traten bien, las quieran, las valoren, que ahorita es que las tenemos, porque mire, hay veces que nosotros queremos valorar, cuando ya no podemos, ya no tenemos, mire, y es lo más feo, uno quedarse con eso, resentimiento adentro, y pudiendo uno dialogar, y se lleva de lo mejor, se pasa de lo mejor, porque yo digo por mi hogar, no le digo, yo no soy perfecta, pero en cambio mi esposo, aquí en la casa, nunca nos conocemos del nombre, mejor dicho, si él me dice negra, yo le digo negro, si él me dice mi hija, yo le digo mi hijo, entonces mire, entonces uno se, lo que dijo, se comprende, y se vive bien, y se pasa bien, y puede ser un ejemplo, también para los hijos, o para alguien, que de pronto, a veces pasa mal, vive mal, pero a veces, porque muchas de las veces, nosotros, a veces, muchas de las veces, queremos ser, a veces, las mujeres queremos ser, un poquito más que los hombres, a veces los hombres, les quieren ser un poquito más, porque es hombre, quiere mandar, no, es que a veces, por eso es el diálogo, y mejor dicho, acoplarse a lo que, el carácter del uno al otro, y es lo más bonito, y se vive de lo mejor, yo digo por mí, el ejemplo de vida, ¿qué es para usted el catamayo? Ay, catamayo para mí ha sido, primeramente, me ha acogido mucho la gente, he tenido muchas amistades, por aquí, tengo amistades, lo que dijo, cualquier cantidad, porque yo donde voy, no le digo donde voy, a veces me dicen, carmita, a mí un favor, chuta, yo digo, bueno, ¿cómo hago ahora este día, como, para alcanzarme, para poder, digo, ver, hoy día no, mañana sí, porque ese día, estoy con una persona, y luego le voy a quedar mal, y no me gusta a mí quedar mal, porque, a veces te digo, para no quedarle mal, tal día, mejor le digo, me vengo a hacer, ya, dice, encantada de la vida, entonces, mire, entonces uno también, tiene que hacer sacrificio, para poder estar, donde uno se está, mire, muchas de las veces, a veces, nosotros queremos, pues decir, queremos hacer más, y no debemos de ser así, sino que, dar gracias a Dios, primero, mente, y a la Virgen Santísima, que nos ha regalado, la vida y la salud, para poder uno, estar con la gente, que lo rodea a uno, y es lo más lindo, así que, si, ustedes me necesitan, cualquiera de ustedes, que están aquí, me pueden pedir un favor, encantado de la vida, yo se lo hago, aunque sea lo que dijo, a mí no me avergüenza, decir, mi madre, yo he sido la bandera, toda la vida, porque es, es trabajo, y muchas de las veces, hay veces que, hay trabajo, y no lo valoramos, entonces, mire, aunque lo que dijo uno, no es ganar cantidad, pero por lo menos, uno se gana la amistad, que es lo más lindo. ¿Qué es para usted, de su esposo? Bueno, primeramente, mi esposo, para mí, es el pilar principal, de la casa, luego son mis hijas, luego mis, mis, mis yernos, que dando gracias a Dios, he tenido, mis yernos, que por lo menos, a veces, lo valoran a uno, entonces, y luego mis nietos, que son mi vida para mí, porque, yo también quisiera darles, que Diosito, me regalara vida y salud, para poderles dejar, ese mensaje, de que mi madre, me lo dejó algún día. El mensaje, no sé si nos puede recordar, nuevamente, cuál es ese mensaje, que usted, les quiere transmitir, a sus nietos. primeramente, la honradez, luego la humildad, que es lo que, a uno le llena de, de orgullo, porque muchas de las veces, a mí me han entregado las llaves, mire, carmita, aquí están las llaves, vaya a mi casa, y haga tal cosa, usted, la casa es suya, entonces, mire, que, con que uno, esa confianza, que uno se ha ganado, y entonces uno, de eso a veces, uno se les, a los nietos, se les transmite, mira, qué lindo, que es irse a una casa, y que le presten la confianza, que digan, toma las llaves, a nadie va a aflojar las llaves, a cualquiera, no le parece, entonces, eso me ha llenado a mí, de mucha humildad, que donde quiera, que me necesitan, yo estoy ahí. Perfecto, ahora hagamos la foto de,